¡Hip! 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 ¡Hip tiene importancia, ¿verdad, Tlambroja? Supongo que no. Solo piensen que con cada nombre que elijan, desaparecerán todas las personas que se llamen así. Oh, y las lagartijas, según sea el caso. ¡Vamos a trabajar! ¡Tráiganme todos los ingredientes de inmediato! ¡Pues muévanse, pascordas! ¡Tráiganme inmediatamente, niño! ¡Ténganlo para acá! ¿Y no quieren venir con nosotras? ¡Pues tráiganmelo de las orejotas! ¡Ténganlo para acá! ¡Pero muévanse, rápido! ¡Pues muévanse, rápido! ¡No, no! ¡Nosotras! ¡ returned! No me pueden matar Porque perderían mucho poder De acuerdo, de acuerdo Pero para que usemos tu mechón de pelo Necesitas estar aterrado Y como no estás ni poquito asustado Te echaremos al caldero Y conseguiremos a otro chamaco Mucho más cobarde que tú Pero no puedes Como te digo Pierdes mucho poder al poder matarlo Y no me puedes cambiar Es culera, es endemoniada Esto es lo único que nos faltaba Que el mocoso hay que encontrar una ley que lo protege Sí, lo siento Somos unas fracasadas No somos ni capaces de asustar a un niño Dios mío La palabra es ¡A vos, serás! ¡A vos, serás! ¡A vos, serás! El escudo va a necesitar el velocímetro y la dirección. Y el solucado y las alas a la madre es que nos comemos de montana. ¡Mío mío! Está bien. Juro, ya no lo volveré a hacer. Claro que no lo volverás a hacer. Porque vamos a desaparecer. ¡Toma las escudas voladoras mientras tú estás aquí! Ahora, peste de mí, yo regreso al espejo de inmediato. ¡Ahora, mira, cúbrete! ¡Ya, rápido! ¡Ahora, mira, cúbrete! ¡Apúrate! ¡Dos tugas! ¡Uno se va a traer estos militares!